Hey que rico sabe, delicioso es lo que el traje Dale pa, dale pa, casando los flor Robocop Se me salió lo de salvaje Popocan, 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 popocan Hay que rico sabe, mi popocan Todo el mundo quiere de mi popocan Porque tengo talento con el popocan Salud 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 Si lo baila, ella lo baila Si lo baila, él lo baila, ella lo baila Cómo lo baila, cómo lo baila, cómo lo baila Cómo lo baila Así lo mueve, lo mueve, lo mueve Así lo mueve, lo mueve, lo mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!